Bienvenidos de nuevo a otro video más a este canal, donde vamos a conocer la importancia que tienen las plantas en nuestra salud. Hoy presentamos esta planta a su nombre de Chancapiedra, conocida también como quebrantapiedra. Nombre científico con el que se le conoce es Piantus nirumi. Varias generaciones de indígenas amazonas la han utilizado como un remedio efectivo. Ayudando a proteger los riñones y funciona como gran regulador de la hipertensión. Aparte de estas magníficas propiedades, esta planta medicinal erradica los cálculos renales, reduce espasmos, inflamaciones y la fiebre. Aumenta la ambicción, ayuda a la digestión, reduce la presión sanguínea y el colesterol. Además combate los virus y bacterias que afectan nuestro organismo. Esto según estudios que se han realizado. La Chancapiedra es un remedio popular que se usa extensamente en Sudamérica. Se adapta bien en diferentes suelos de las selvas tropicales. Es una hierba silvestre cuyo nombre crece también en la selva sur de países como la China y la India. Esta planta curativa se puede preparar como infusión dejando hervir 20 gramos de hojas y tallo en un litro de agua. Y tomar una taza antes de cada comida. Por el término de 8 días, dejar unos 4 días y continuar hasta sentir mejoría. Lo que ayudará a eliminar las piedras de la vejiga y riñón. Como antiinflamatorio, se debe triturar la planta entera incluyendo la raíz y mezclar con agua de arroz. Aplicar en forma de frotaciones en la zona afectada. La Chancapiedra es rica en compuestos antioxidantes con acción hepato-protectora. Como los lignanos, entre los cuales se destaca la filantina y la hipofilantina. Y según algunos estudios puede proteger a las células hepáticas de la intoxicación. Inducida por compuestos como el tetraploduro de carbono, la galactosamina y medicamentos como el paracetamol. Por ejemplo, además de prevenir el desarrollo de una cirrosa hepática inducido por medicamentos o alcohol. Algunos estudios demuestran que los estratos concentrados de la Chancapiedra. Ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre debido a sus compuestos bioactivos. Con actividad antidiabética ayudando a mejorar la tolerancia a la glucosa. Y a mejorar el tejido del páncreas, favoreciendo su funcionamiento. Siendo muy recomendado para prevenir o tratar la diabetes 2. La Chancapiedra podría tener propiedades antialodínicas, analgésicas y antiinflamatorias. Que pueden aliviar los dolores musculares articulares del cuerpo o dolor de cabeza. Por ejemplo, para el tratamiento de la ictericia, se debe cocer 40 gramos de raíces frescas en un litro de agua por 5 minutos. Tomar un vaso del cocimiento con las comidas. Cabe destacar que esta planta tiene múltiples usos en la medicina tradicional por su efectividad. Siempre haciéndoles la cordial invitación para que se suscriban a este canal. Activando la campanita y esto para presentarles más contenido útil para la salud. Gracias. 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 Gracias.